Cualquier cosa, pero la cuestión es que... que estamos ahorita pasando juntos... este... La están pasando juntos, ¿no? ¿Y qué es un chivo acá? Es que no... Ah, de parques también... Ya... Chido, son chidos... ¿Pero qué gana traes, Miqui? La que no... La experiencia todavía... Por ahí lo habías sentido, ¿no? Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Puedes ver, ¿no? Ponga algo de música... Mira... Si acepto, ¿dónde se va a guardar? Ah... Si acepto, ¿dónde se va a guardar? Mmm... ¿Ese no lo he guardado todavía? No lo he programado... ¡Prográmalo! ¿Cuál tiene una página? Gracias.